Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el fichaje del brasileño Rafinha. Joan Laporta fue el maestro de ceremonias en la presentación del brasileño Rafinha en Camp Barça para el presidente, el brasilero que llega al Barcelona desde el Leeds United a cambio de unos 58 millones de euros más 9 en variables. Devolverá el jogo bonito al Camp Nou, lo dijo así. Para nosotros es muy emocionante. Todos los que hemos vivido épocas doradas del club, siempre ha habido un brasileño. Rafinha nos hace recordar aquella saga de brasileños. Él recoge el testigo de nuestra historia. Necesitamos reencontrarnos con la alegría, la ilusión, la magia. Así lo dijo para iniciar la intervención. Vuelve el jogo bonito. Es muy importante para la entidad. Una vez más la samba vuelve al vestuario del Barça. Hace tiempo que no escuchábamos celebraciones con canciones brasileñas. Así lo agregó. La Porta quiso además resaltar que uno de los mayores impulsores de su llegada fue el propio entrenador del Barcelona. Lo dijo así. Xavi nos insistió mucho que lo quería. Estamos muy agradecidos a ti, dirigiéndose a Rafinha, por tu deseo de querer jugar en el Barça. Esto ha sido clave. Quiero agradecer el buen trabajo de Mateo Alemán, Jordi Cruyff y el departamento de fútbol para que este equipo sea cada vez más competitivo. Y también agradecer a Deco por lo mucho que ha trabajado durante el desarrollo de estas negociaciones. Así continúa diciendo y agradeciendo acerca de la operación. Por tanto, esto es lo que ha dicho Laporta vuelve la samba al Camp Nou. Vamos ahora a ver qué es lo que ha dicho Mateo Alemán, uno de los grandes fichajes de Laporta en esta segunda etapa del presidente del Barcelona en el Camp Nou. Y es que ha hablado de varios temas de actualidad del mercado de fichajes. Mateo Alemán, director de fútbol del Barcelona, se ha presentado ante los medios de comunicación por la presentación del brasileño Rafinha. En ella se mantuvo junto al presidente Laporta y habló de la incorporación del astro canariño, de la salida de Frenkie de Jong, de las comisiones de Deco, de la renovación de Dembélé o de las otras carpetas que aún están abiertas en Can Barça. Habló sobre la situación de Frenkie de Jong, su presencia en la gira por Estados Unidos y las salidas que debe afrontar el club. Lo dijo así, Frenkie es un jugador importante para nosotros y contamos con él. Lo que está claro es que el sistema del fair play financiero obliga a que hayan salidas. Las decisiones con el entrenador, los que viajan a Estados Unidos dependen de él. Hay jugadores que ya conocen su situación y estamos en contacto con sus agentes para llegar a un acuerdo. Lo lógico es que ellos se queden aquí y busquen una salida que sea lo más pronto posible. Así lo apuntó el ejecutivo culé. Además, quiso entrar en detalle con todo el trasfondo de la renovación de Dembélé y dijo en este aspecto deportivo, no hubo dudas, pero en el contrato había una diferencia muy grande entre lo que pedían los agentes y lo que nosotros entendíamos que debía ser su estatus. Adecuada la política salarial. Ellos mantuvieron su posición y nosotros la nuestra. Ha costado ocho meses y hemos tenido suerte de que el jugador impuso su voluntad a quedarse. Está muy bien dimensionado y bien pagado, pero dentro de los parámetros del club para gestionar nuestros recursos, su cláusula es de 100 millones.